Video tutorial que muestra cómo funciona la base de datos a Lanzadi. Desde la página web de la biblioteca accedemos a bases de datos. Podemos entrar desde el listado alfabético general o seleccionando la materia de derecho y legislación. Accedemos al servicio a través de Lanzadi. Si accedemos desde un ordenador fuera de la universidad debemos primero configurar la conexión VPN en nuestro ordenador. Para encontrar información tenemos varias opciones. Búsqueda universal o por cada tipo de documento, legislación, jurisprudencia, etc. La búsqueda universal permite realizar la búsqueda sobre todos los documentos incluidos en nuestra suscripción introduciendo cualquier término, una combinación de los mismos o un tema. Por ejemplo, buscamos conciliación laboral. Esta consulta dará como resultado una lista de documentos clasificados según el tipo, legislación, jurisprudencia, bibliografía... Sobre la lista inicial obtenida podemos volver a realizar una consulta, acotando más el resultado a través de buscar en los resultados. Por ejemplo, 2015. En la parte superior y a la derecha tenemos los iconos que nos dan la posibilidad de imprimir, guardar y enviar por e-mail dicha lista. Ahora vamos a buscar documentos de legislación. Para buscar legislación es suficiente completar cualquiera de los campos que aparecen en el formulario. Por ejemplo, si buscamos leyes sobre conciliación laboral desde el año 2010 hasta hoy, podemos rellenar los campos que conocemos. Este es el resultado, pero también podemos filtrar la búsqueda por ámbito, bien legislación estatal o autonómica. Al abrir un documento podemos ver en la parte izquierda el sumario y otras dos pestañas que son análisis, donde obtenemos información relacionada con el documento, normas relacionadas, bibliografía, voces... Y la pestaña versiones, donde tendremos acceso a todas las redacciones que han tenido la norma, desde su publicación hasta la actualidad. Vamos a hacer una búsqueda desde jurisprudencia. Se puede realizar por texto, resumen, voces, tribunal... Vamos a buscar sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, por ejemplo, maltrato con agravante, desde el año 2010. Rellenamos todos los campos de búsqueda. Seleccionamos el Tribunal, abriendo la carpeta con interrogación en el índice de tribunales y elegimos Tribunal Supremo y traspasamos a Consulta. También elegimos el tipo de resolución, mediante la lista en el desplegable. Seleccionamos Sentencia. Este es nuestro resultado de búsqueda. En la parte izquierda podemos distinguir entre áreas de derecho y tribunal. Seleccionamos uno de nuestros documentos. A la izquierda tenemos el análisis con sus diferentes elementos. A la derecha el texto, con sus correspondientes interrelaciones. Las estrellas indican la relevancia de los documentos. En la parte superior derecha tenemos los iconos que nos dan la posibilidad de imprimirlo. Es decir, guardar o enviar por correo electrónico los documentos en la lista de resultados obtenidos. Curso online, aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Especialidad Ciencias Jurídicas y Sociales.